El mundo empresarial ahora es más exigente. Tienes que producir más disminuyendo gastos. Además debes lograrlo siendo responsable con el medio ambiente y con la sociedad. Es un reto gigantesco que existe pero que igual debemos superar. Por eso presentamos una línea de productos que brindan economía, calidad, confiabilidad y oportunidad. Presentamos nuestra serie ECO, la nueva línea de equipos reacondicionados de RICOT, que pasan por un minucioso proceso a cargo de nuestros ingenieros especialistas para garantizar un excelente y confiable funcionamiento. Ahorra costos significativamente con productos de alta calidad y con mejoras de software y hardware. Aprovecha la flexibilidad de implementar flotillas mixtas de equipos nuevos y reacondicionados. Invierte con tranquilidad y confiabilidad al saber que solo reacondicionamos modelos que han tenido un éxito comprobado en el mercado. Todo esto bajo el inigualable servicio de nivel de soporte que durante años ha caracterizado a RICOT. Con la recirculación de recursos, tu empresa genera una mayor contribución ecológica y social mientras se cumple con la producción y se disminuyen gastos. Serie ECO. Economía, calidad, confiabilidad y oportunidad.